Espera, 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 ahora Ya Muy buenas, flipados y flipadas, soy Cerdorian Y ahora sí, 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 sí Llego a nivel 30, me faltan 40 puntos de experiencia Llegaré al cielo Tocaré a Thor Acaricio de su martillo y le diré que me pongo Un baguette y no me es un de Anus Y bueno, tenemos por aquí al señor Pescaete Muy buenas, flipados Llego tres partidas diciéndome que va a subir a debajo No puede ser esto, eh A ver si subes ya, cabronazo Tenía el vecino con su Draven, Draven Con su penetración mágica Sí, vamos a catarlo ¿Siguen habiendo minions Draven o qué? No, creo que ya no ¿Ya no? Fue como épico, era como un pedo mental No, la que moló fue la que hicimos tú y yo, Dorian Que todo era Draven, todo Yo no me enteraba de nada, te lo juro Pero de nada Un estrés de cojones, tío, es que Sí A ver si tal ahora con el Twitch Que es a distancia Porque parece así que en el Adam Cuando me toca alguno de cuerpo a cuerpo Es como acariciar a un toro Pero con una raspa La, 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 la Cuidado con lashe La ganamos Espérate, es muy pronto para decirlo Mierda, mierda, mierda Mierda, mierda, mierda La, 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 la puta Yese, la puta Yese Viene por nosotros No apretes tanto No apretes tanto el teclado No, no, que me refiero que no suba tanto por mí como me ha marcado me ha hecho con el culete se ha tirado la pelota ya te lo juro que ni la he visto la pelotita me da igual he ayudado en dos muertes como mola el draven es buenísimo y ala ese vamos a hacerle un baguette la puta ashe tio puta ashe no sigan acercándose así llegará un momento en que los vamos a escondir santuario protector hola ya decía yo de que no lo tiraba me estoy equivocando de teclas la q no si tío le estaba dando a la w vídeo como es que no es un poco suicida no e e e e en e e Y la Kali también trae ya Sebefi Cuidado Dodo no te avances tanto Pilla vida, pilla vida Y la Kali 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 que bueno, que no puedo llegar a la X esto ya es otra cosa, es un Aram un poquito mejor, eh chicos verás que verdaderamente, los últimos dos en que en teoría su低 en frases eran como una pelea mátalos a todos, Mátalos a todos KingDragón Pero runner dios que.. no ves que tienes alguien detrás la Ashem lo va a pelar Mátalo,mátalo,mátalo,mátalo bien hecho Pero tengo que gastar todo, yo te lo digo, que lo gastas. Y a ti. Vamos para allá. Yo me voy a hacer daño a saco, me da igual que me maten rápido, pero... Claro, claro, si los ARAM son rápidos, ¿no? Es para ir a full. Por eso, no vale la pena. Sí, sí, no, ya le lía, ya le lía. Un puto cabrito, tío, de bolibear. ¿El bolibear hace lo mismo que el singet? Tira para atrás. Sí, sí, tira para atrás. Tira para atrás, no, vale. Qué cabrito. Pues me la ha marcado, guapas. Voy de caminación de la ice. Venga, tonta. Venga, venga, va, que llego, que llego, que llego, que llego, que llego. Venga. Bien hecho. Tierra la vida. Alguien la pille, para que no la cojan ellos. Vamos para allá. Ahora sigue, 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 subes, Dodo. Ahí hay alguien, la calle. Ahí hay alguien, la calle, que llego, que llego. Ahí hay alguien, la calle, que llego, que llego, que llego, que llego, que llego. Ahí hay alguien, la calle, que llego, que llego. Está ahí, os lo peláis, eh, os lo peláis. Sí, el problema es que... No me quiero echar encima porque a mí me matan rápido. Me he de pillar botas. Oye, tío, he gastado el último para nada, que burro que soy, a la mierda, tengo que ni idea, tío, es un cabrito, ¿eh? ¿Dónde vas, flipadla? Venga, vamos para allá. 7-1, ¿eh? Así, de guay. Tranquilamente. Salpa atrás, salpa atrás. 8-1, ¿no? Nos han pillado. Nos han pillado. No, no pasa nada. Tienen que cargar un par de... no, una torre. Sí, sí, esa será la carga. Vamos a Raven que sale. Karma. Si no era Twitch, vale, salimos por un chico. 2-2, 3-2, 3-2. Vale, voy a ver que era daño. Me quito. Ahí aquí, dentro ahí. Ahora empieza a hacer daño de verdad Venga Uy, vaya tronchazo la Tristana No, tío, ¿qué ha sido eso? Una comida de mouth, tío O sea O sea, pero vaya palegazo no puede pegar, tío Pa' atrás, pa' atrás todos Pa' atrás todos Joder Me hace un focus a mí, ¿eh? Joder Pucha para atrás, corre, corre, corre Corre, Dorian, tú corre Debajo torre Lo estoy intentando, lo estoy intentando Aguanta ahí, bajo torre Aguanta ahí, aguanta ahí Jajajaja Jajajaja Jajaja 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 . Jajaja Jaja Tú ves cogiendo todas las campanas y la E te la tienes que marcar en las esquinas Para traspasar de lado a lado Pero como el árabe es recto es un poco cedudillo Claro, es que eso no me sirve de mucho esa habilidad aquí Uff, así pillo a la tristana Venga, la torre, la torre ¿Dónde va? ¿Dónde va ese? Da igual que muera Mejor de al tío No te hace una cura por ahí pescado Están las plantas, eh La calia está en las plantas La he liado, la he liado yo creo avanzándome a Bubá por la vida No, 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 no Voy a enviarme boticas Vale, vuelvo a tener la última Adiós Aguantar, aguantar Vete pa' atrás, todo Vete pa' atrás, vete pa' atrás Y aguantar ahí Vamos con la torre de ventaja nosotros Pia, mira todo Joder No duró una mierda, tío Pero una mierda, eh Que no se escape, que no se escape Mira, mira, mira Me da igual Me da igual Uff, ahora se revuelve La puta Ashe, la puta Ashe Es la puta Ashe, eh La que está haciendo que Cabo en la leche Que asco de Este es el plata, eh De su equipo, seguro La Ashe, ¿no? Sí Tiene toda la pinta Da igual, la cosa es Ah, vale, solo quedáis Solo queda la Karma Y la otra Bueno, en muerte vamos por delante Lo que pasa es que los ellos Que no los maten En muerte vamos por delante No, no, no vamos por delante Ah, no, pero no Madre, mira como están cayendo Ahora Además, en Boliviar Ahora, por ejemplo, está muy atrás Y ahora hemos triunfado Antes de hacer la diada Van a hacer focus a mí Seguro Uff, vaya casi está bien de metido Media barra de una hostia Que la he quitado Madre, güey Oh, a vosotros De regalo Jeje Que mierda la Kali No No se puede sobrevivir Ooooooh Que mierda de los cojones Nunca la que ya sesan Ahora, ahora, bátalo Madre, bueno ¿Qué hace la otra? ¿Qué hace la otra? Venga, tío Chalda ahí Qué más tonto Está muerto Tienes la karma, ¿no? Sí Qué putada Me parece que es nuestra platina Aguantar, aguantar Nuestra plata, yo que sé Qué hijos de puta Me voy Me voy Me voy Adiós Con el corazón Mira, mira, mira Se os ha ventilado Tira para atrás, vecino Ayuda al todo Qué mierda Qué Qué mierda No había visto que estaba detrás La otra Sí, sí Os ha pasado a los dos Os ha hecho un Ha pasado por el medio ¿Sabes? Follao A mí no me ha hecho nada La Ashe Quita un montón La Ashe es un coñazo ¿Sabes por qué me gusta la Ashe, no? Pues molesta Sí, tío Qué asco La puta Ashe, eh Qué asco No pasa nada Voltar aquí bajo torre Y cuando nos matemos Hacemos un push Cuando nos cargamos, eh Ah, por la Ashe, por la Ashe Ha de ser Ahí Sin ellos, ¿ves? Como huyen Mira, mira como huyen Hijos de puta Nada, nada Ahora push Tardará en salir la Ashe ¿Eh? Que tardará en salir la Ashe Por eso aprovechad Hacer el push bueno Vamos pa' allá ¿Has visto las castañas que meto, loco? ¿Qué pasa? Se me ha ido la mano Si ya sabe cómo me pongo Pa' qué me invita Tío, pero a la Ashe no le metan la ulti Si es a quien no hay que matarla primero Mete la ulti a los demás Sí, pero también es la que más vida quita, eh Coño, ya, pero si Si me estoy haciendo focus a ella Hola Guau, se la ha comido a la cristana Flipa Le ha torsado, se la ha metido, eh Le ha quitado toda la vida, casi Honor Me, por lo menos, lo menos Accepcioné Ya el pool Y el pool Y el pool Ac 이용é Cuando la pista Se des97 Cuando la pista Bueno, eso Pía vida Venga, 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 venga Bueno chicos, ahora sí o sí Ahora sí, una que ganamos Ahora sí o sí, ya estamos en nivel 30 Madre mía, por fin Venga, vamos a verlo Un momento épico, bronce forever Próxima vez, sí, enhorabuena por subir al 30, sí Sí, pon una captura de pantalla y subir al Facebook, anda Vale Sí Muy bien chicos, pues Bueno Aquí lo tenemos Dodo, Leven, Madre mía Entonces solo falta el vecino ahora Bueno chavales, pues nos vemos en el siguiente vídeo, fliponcios Así que agur, agur, agur Chao, chao Adolescen Música Guadalupe